Se queda un tema más también Quieren liquidarla toda hora en la segunda vuelta Como diga Ahora Liquidalo, dale Liquidalo, ahora Va A comar Luces El dar Los encendedores, ¿dónde están? Los celulares están bien todos perdidos, a ver Para mira El tío Roja Y toca Se escucho Y toca Toca Retirado y descontrolado Mucho loco me estoy fumando Me estoy sacando y no tengo miedo Ya de morir Mi amor que siempre ha caminado Por eso sí yo ando jugando Fumando malos y sufrimiento Dentro de mí Y que ya nada olvidará De nuestro amor Como dice Se pido que yo ando jugando A la prisión Para vos, vamos a ver Para vos, vamos a ver Cuña ¡Viviendo! 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 No he tirado y descontrolado Un mucho loco me estoy fumando Me estoy sacrando y no tengo miedo Ya de morir La muerte siempre anda a mi lado Por eso es que yo ando fumando Tomando, tomando el sufrimiento dentro de mí Y es que ya nada quedará de nuestro amor ¡Oh, bolsa! Si quiero vivo, me llevará a la prisión Y el punto de hoy día Ahora él se encuentra al cerrado que trata a su mujer Que ya no está a tu lado Él andaba ganando, salía a trabajar Por eso lo condena y no lo va a visitar Encerrado en cuatro paredes Recordaré nuestro pasado Y todo lo que yo a mi lado De nuestro amor Yo quise hacerlo y tú no querías Dijiste que nunca perdonaría Que tu papá fuera un policía Y yo la doy Estoy viviendo Estoy sufriendo Me esperan años lejos de tu vida Y de tu amor Y eso me hicieron escuchar cumbia